Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí le informé de un intento de asalto ocurrido el lunes en la plaza Parque Tezontle, Delegación Iztapalapa. Hoy, dos de los asaltantes fueron consignados al reclusorio Oriente. Son probables responsables de robo agravado calificado en pandilla. Un menor de 17 años fue trasladado a la agencia especializada para niños y niñas adolescentes. Llegaron como cualquier otro cliente, tomaron un boleto del estacionamiento y entraron a la plaza comercial Tezontle en Iztapalapa. La realidad es que dentro de este vehículo iba un grupo de ladrones que acababa de robarlo y que ahora buscaba asaltar una joyería dentro del lugar. Los tres delincuentes caminaron por los pasillos sin que los trabajadores sospecharan de ellos. En un instante uno saca una pistola que llevaba guardada y camina dentro de la joyería. Este trabajador retrocede al sentirse amenazado. Estas demostradoras no saben qué hacer para protegerse. El adolescente quien portaba el arma de fuego amenazó a los empleados con hacerles daño y amagó al vigilante, mientras sus cómplices rompían las vitrinas con marros metálicos para sustraer diversas mercancías. De pronto un guardia de seguridad aparece cojeando. El hombre está herido. Recibió un disparo en la pierna. Aún así se levanta para pedir ayuda. Mientras lo hace, los ladrones tratan de escapar. Un vigilante está cerca de ellos, pero al verlos armados no hace nada por detenerlos. Las cámaras de seguridad los captaron saliendo de la plaza rumbo a la camioneta en la que llegaron. Pero solo uno de ellos alcanza a subir. El otro acelera y los abandona. Los delincuentes tratan de huir corriendo. Dentro de la plaza la gente corre sin saber qué pasa. Afuera policías capitalinos le cierran el paso a la camioneta y detienen a quienes iban en ella. Los que huyeron a pie subieron a un microbus para tratar de escapar, pero ahí también fueron detenidos. En el piso del estacionamiento quedaron tiradas las bolsas en las que los ladrones llevaban las joyas que robaron. En menos de tres minutos la policía evitó el robo. Este miércoles dos de estos ladrones fueron llevados a un reclusorio capitalino. El que le disparó al guardia fue enviado a un centro de tratamiento para menores, pues solo tiene 17 años de edad. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Jiménez.